Ejército TV, todo por la patria. El Coronel Martínez recibió de parte de las autoridades equipamiento para combatir el fuego. Durante el lanzamiento del plan participaron 32 efectivos militares y 20 brigadas comunitarias. El Segundo Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Gracias por ver el video.